Se prendió la fiesta y yo vine pa' bailar A la discoteca donde vine a sentar Se prendió la fiesta y yo vine pa' bailar A la discoteca donde vine a sentar Oye, 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 la fiesta se prendió Oye, oye, y mi mojo bebé Oye, 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 la fiesta se prendió Oye, oye, y mi mojo bebé Me voy pa' la disco, venga lo que se venga Yo voy con toda que nada me detenga Sube la adrenalina, suena la bocina Vamos a romperla de esquina en esquina Si apagan la disco pa'l remate me voy Y que en la casa no me esperen hoy Muévelo, mamá Así, así Ay, muévelo, mamá Ajá, ajá Ay, muévelo, mami Así, así Ay, muévelo, mamá Ajá, ajá Y el que esté sentado que se pare 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 Esto es pa' que no te quedes quieto Esto es pa' que mueve el esqueleto Esto es pa' que no te quedes quieto Esto es pa' que mueve el esqueleto Aquí vinimos a bailar, aquí vinimos a gozar Aquí vinimos a montarla porque de sosten se va a formar Aquí vinimos a bailar, aquí vinimos a gozar Aquí vinimos a montarla porque de sosten se va a formar Me prendió la fiesta y yo vine a bailar A la discoteca no me vine a sentar Me prendió la fiesta y yo vine a bailar A la discoteca no me vine a sentar La fiesta se prendió Vinimos a bebé La fiesta se prendió Vinimos a bebé Clase candete desde la tierra prometida DJ Bobby Directamente desde VIP Records Yeah Yeah Yeah